Tu alma es luz, tu cuerpo es transparente y lo que reflejas es tu esencia. Tu alma es luz, tu cuerpo es transparente y lo que reflejas es tu esencia. Tu alma es luz, tu cuerpo es transparente y lo que reflejas es tu, tu cuerpo es transparente y lo que reflejas es tu. Tu alma es luz, tu cuerpo es transparente y lo que reflejas es tu. Tu alma es luz, tu cuerpo es transparente y lo que reflejas es tu. Tu alma es luz, tu cuerpo es transparente y lo que reflejas es tu. ¡Au! 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 ¿Sabes lo que significa tu alma? Cuando la luz atraviesa el prisma, el testillo genera sus colores. Yo veo la luz. Tú eres la luz. La luz. Tu alma es la luz. Tu cuerpo es transparente. Yo creo que me hagas. Tu sentía. ¿Qué pasa? ¡Pendejo! ... ... Quiero un... ... ... ... yo te voy a poner la lija que arras la nuca miren esto me indones lo que me digo no, para que eres en el baño ¿está volando? no, 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 no hay problema Gracias por ver el video. 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 Tu cuerpo es transparente y lo que reflejas es tu esencia. Gracias por ver el video.